Eso me ha pasado a mí, por vagabundo y rumbero. Elra, lanzan como las estrellas, iluminan el planeta. Son lucha y son monstruos. Elra, hechiceras, viajeras, son madres y son poetas. Mirad del pueblo y revolución. Deja, deja que te hable de ellas. Ellas son magia, portadoras de belleza. Pueden ser rubias, a veces tormentas. Sostén de las familias negras como fértil tierra. Ellas, atravesan las fronteras. Cantan y danzan, torciendo primaveras. Visten G-Hab para proteger su esencia. Ella, si no crees. Eso me ha pasado a mí, por vagabundo y rumbero. Mamá, lucho más. Ellas son mitad del pueblo y revolución. Ellas sí son mi amor. Ellas, ellas son mitad del pueblo y revolución. Ellas sí son mi bro. Ella, es tu vecina o es tu hermana. Puede ser madre o no, pero respétala. Ella, somos enemigas, somos tus aliadas. Compañeras en las buenas y en las malas. Mujeras, niñas, musulmanas y gitanas. Afromestiza o puede ser blanca. Trabajen afuera o dentro de casa. Bendición de la tierra siempre valorada. Mujer salvaje, mujer salvaje. Ellas son mitad del pueblo y unión. Ella, mujer salvaje. Muita del pueblo y unión. Muita del pueblo y revolución. Ellas sí son mi bro. Ella. Ella. Ellas son mitad del pueblo y revolución. Ellas sí son mi bro. Ella. Porque si nos falta una, no estamos todas. Y una menos, nunca más. Ella, mujer salvaje. Ella son mujer salvaje. Esto me ha pasado a mí. Mujer salvaje. Por maravoto y rumiro. Por maravoto y rumiro. Mujer salvaje.